Fácil recuperación del balón Y sigue con la pelota Ahí va la pelota y pinta bien Y ahí van los puños del arquero ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas Todo puede pasar Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas Han logrado aprovechar muy bien el rebote Ahora la defensa Mamita querida, ¿qué pasó? ¿Se durmieron?